A la hora de que vamos a efectuar un vuelo, es necesario que el piloto llame al control de tránsito aéreo y le informe sobre su plan de vuelo e intenciones en general. Nos vamos a comunicar con el control de superficie, que es la primera instancia que nos va a atender. Ellos nos van a dar las condiciones del campo y por lo tanto el piloto enciende el master switch, enciende el botón de los aviónicos al cual están conectados los radios y luego sintoniza la frecuencia adecuada con la que se va a comunicar, en este caso 121.7, control de superficie. Control de superficie, muy buenos días, Tango India, Bravo, Hotel Charlie. Tango India, Bravo, Hotel Charlie, Pava Superficie, muy buenas tardes. Muy buenas, estamos al oeste en la rampa número 3 y estamos solicitando las condiciones del campo para eventual plan de vuelo a Puerto Quepo 5500 por el paso de Parrita. Tango India, Bravo, Hotel Charlie, las condiciones del campo, viento 090 grados, 1, 5 nudos, UNH3004. Y me confirmo autonomía, personas a bordo, piloto al mando para el vuelo hacia Quepos. El Bravo, Hotel Charlie, con combustible para 4 horas, 2 ocupantes y estamos pretendiendo ir y regresar de inmediato. Decidido, Bravo, Hotel Charlie, puedes rodar al punto de espera de la pista 09 vía Alfa 2 y Alfa y mantenga escucha el al signo Transponder. Copiadas las instrucciones y pendiente el código Transponder para el Bravo, Hotel Charlie. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como vimos, hemos tenido una información inicial e incluso un dato pendiente, el dato del Transponder, el cual pronto lo vamos a ver en qué consiste.